Hola amigos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Mineros. En esta ocasión nos encontramos con el ingeniero Augusto Bertel, presidente de este Agromin 2024. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por el tiempo. Muy bien, felizmente. Muchas gracias por darme la oportunidad para a través del Instituto de Ingenieros de Minas poder llegar a toda la comunidad minera y a todo el mundo agrícola del agroperuano para llegar con un mensaje de convocatoria al Agromin 2024 que se realizará entre el 24 y el 26 de abril en el local de la Universidad de La Molina, en el distrito de La Molina, en Lima. Ahora, ingeniero, ¿cuáles considera que son los temas más importantes del evento? Bueno, yo creo que hay que dar un pasito para atrás antes de entrar a los temas. Hay que analizar qué es Agromin, por qué Agromin, un poco, una pequeña reseña de la historia de Agromin. En el Perú existen hoy dos actividades económicas fundamentales que sostienen la economía nacional, la minería y la agricultura. Entonces, realmente, estas dos actividades económicas que han convivido a lo largo de los siglos en el país, desde la época de los incas, ellos se distinguieron como expertos en la agricultura, en la conducción del agua, en el manejo del agua y en la minería, en la metalurgia. Luego, en la República, igual, en el siglo pasado, hemos visto un desarrollo minero-agrícola en el centro del país, promovido por la minería, espectacular. Entonces, nace Agromin como una expresión de eso, de dos actividades económicas que se han complementado a lo largo de los años. No hay operación minera en el país que no tenga alguna relación con el agro de su entorno. Esto creo que es importante decirlo. Con esa visión, hace algunos años, el ingeniero Rómulo, mucho acompañado de otras personas entre las cuales me encuentro, formamos a Agromin con esa visión, con la visión de difundir lo que es la agricultura, la minería, los aspectos fundamentales de ellos. Y de esa convivencia muy útil entre las dos actividades. De acuerdo, ingeniero. Entendemos que esta es la tercera edición, ¿verdad, ingeniero? ¿Qué es lo nuevo que se puede ver ahora en este evento? Bueno, la primera realización de Agromin fue el año 2018 en Trujillo. Luego, el año 21, por razones de la pandemia, se hizo de manera virtual. Y ahora, el año 24, es decir, cada tres años, se va a realizar en Lima, en La Molina. ¿Qué promueve? Promueve el conocimiento no solo de las actividades mineras y agrícolas, sino tal vez lo más importante es esa complementariedad, esa interacción que existe entre las dos. De acuerdo, ingeniero. ¿Cuáles serán, digamos, las ponencias más importantes, los invitados? Si nos pudiera comentar, por ejemplo, algunos, ingeniero. Bueno, tenemos dos salas. Hay una sala con mayor capacidad, donde van a hacer las presentaciones, digamos, magistrales, las mesas redondas, y la otra sala, algo más pequeña, donde va a haber un análisis de mayor detalle de lo que es el aporte de la agricultura pequeña, artesanal, la interacción de las comunidades, los gobiernos regionales, las autoridades locales. En la sala principal, el primer día, por ejemplo, el primer tema es un análisis de cuáles son los minerales críticos y aspectos de la energía renovable. En la tarde vamos a hacer un análisis de diferentes ángulos sobre la fertilización del suelo. Cómo la naturaleza del suelo, la naturaleza geológica, influye en el tipo y en la calidad de los cultivos que se desarrollan. Por ejemplo, hay una exposición muy interesante, que nos va a hacer una dama del Ingemet investigadora, que se llama la geología del Pisco, es decir, cómo la geología de la región donde se desarrolló el Pisco, influye en esa calidad. En fin, el día segundo, el día jueves 25, está un poco englobado en el tema del desarrollo territorial, la sostenibilidad de ambas actividades económicas con una visión, más que de presente, con una visión de futuro. Ahí tenemos una serie de bloques. El primer bloque de la mañana es muy interesante, es el bloque de la cosecha del agua. Esfuerzos que vienen haciendo empresas mineras y esfuerzos que vienen haciendo empresas agrícolas para apoyar la cosecha del agua. En este aspecto hay que recordar que el Perú es un país de abundante agua, pero muy mal administrada. Somos uno de los países que mayor agua recibe de manera natural a través de la lluvia. Entonces, sin duda alguna, nuestro problema está en aprender a cosechar esa agua, cultivarla, guardarla y utilizarla en el momento oportuno. Entonces, este es un bloque realmente de gran importancia para ambas actividades. Después viene el tema de desarrollo territorial, donde un científico, Andrés Sanabria, de la OCDE, nos va a hacer una importante presentación sobre su visión justamente del desarrollo sostenible, de el desarrollo territorial. En la tarde vamos a tener una presentación también del doctor Armando Gallegos, presidente de Jérens, que va a estar continuada con una mesa redonda con distinguidos representantes de empresas mineras y empresas agrícolas para justamente definir, meditar, evaluar y reflexionar sobre lo que es el desarrollo del territorio en el cual la minería y el agro en el cual la minería y el agro conviven. ¿Cómo mutuamente podemos hacer sinergias en favor de ese desarrollo territorial? Y por último, vamos a ver una serie de experiencias de intercambio de tecnología entre empresas mineras, desarrollos agrícolas de la región donde ellos operan y también el intercambio de tecnología entre empresas agrícolas con comunidades especialmente andinas que se desplazan hacia la costa en momentos de demanda de mano de obra y que luego regresan a su territorio. Ingeniero, ahora sobre el público, el evento está centrado en también gente joven, por ejemplo, que vea que el agro, digamos, podría convivir con la minería también, ingeniero. Por supuesto, para comenzar, estudiantes de diferentes universidades están siendo invitados, representantes de comunidades campesinas, representantes de autoridades locales de diferentes regiones del país también están siendo invitados para poder compartir todas estas experiencias. De acuerdo, ingeniero. Ahora, si le consulta a usted de manera personal, ¿cuáles serían los anuncios que a usted le, digamos, gustaría ver ese día, en todo caso? Oír, perdón, o sea, escuchar. ¿Cuáles serían los anuncios más importantes, considera usted? Bueno, para mí la noticia, más que noticia, la realidad que me gustaría que se transmita con mayor fuerza es este aspecto de la plena y tranquila y fructífera convivencia de las actividades mineras y agrícolas para enfatizar, en fortalecer las sinergias entre las dos en favor del desarrollo territorial en nuestro país. Ahora, ¿cómo convivir minería con agro? Porque hay personas que señalan que esto es imposible, que no están de la mano, ingeniero. Bueno, justamente el evento busca demostrar que eso no es realmente una realidad, sino más bien un eufemismo que se ha ido formando por posiciones ideológicas que han querido oponerse al desarrollo minero. Realmente la historia está llena de anécdotas donde minería y agricultura han convivido y se han fortalecido. Por ejemplo, reitero la experiencia de Algolán de Fernandini con las haciendas Casaracra de la Cerro de Pasco, que ambas desarrollaron la raza junín del ganado lanar en la pampa de junín, con una mejora de la calidad de pastos naturales y, en fin, la mejora que nos condujo a ser un país exportador de lana, exportador de carne de ganado lanar. También se desarrolló ganadería de ganado vacuno, se promovió el desarrollo de sembríos de eucaliptos en diferentes valles interandinos, se promovieron como consecuencia de ello industrias de manufactura del cuero, en base al cuero de estas ganaderías, para guantes diferentes útiles para el uso del minero en su trabajo. Reitero, la interacción de ambas actividades en la historia del país ha sido sumamente intensa y fructífera. Ingeniero, y se le preguntaba, ¿quién debe ser el ente rector para que puedan que el agro y minería lleguen de repente a un consenso? ¿Quién debe ser ese ente rector? El ente rector, bueno, yo creo que el actual Ministerio de Energía y Minas y el actual Ministerio de Agricultura, sin duda pueden colaborar entre ambos para evaluar esos avances. Ingeniero, ¿cómo hacer que este evento no solamente quede en, digamos, con las ponencias, con las ideas, sino vaya más allá en todo caso, o sea, trascienda? Bueno, el evento es la materialización, una vez cada tres años en un conversatorio, en una conferencia, pero Agromin es una entidad que trabaja permanentemente, que realiza una serie de eventos, webinars, conferencias, permanentemente llegando a diferentes universidades. Así es que esto es algo constante. Y a final del evento, ingeniero, ¿ustedes van a enviar de repente algunas ideas al Minen, al Minan, al gobierno de repente, alguna hoja de ruta? Bueno, sin duda alguna, la ceremonia de clausura, su primer punto va a ser conclusiones del evento, las cuales van a ser elevadas a las autoridades de gobierno y difundidas en la comunidad peruana. Esperamos una importante acogida de los medios de comunicación nacionales, de tal manera de poder transmitirle a la ciudadanía, no solo las conclusiones, sino eventualmente el desarrollo del evento. Si bien es cierto, aún no se realiza el evento, de su punto de vista, ¿cuál deberían ser esos puntos, ingeniero? Digamos, ¿a qué se debe llegar? O sea, conclusiones. ¿Cuáles serían? Le he transmitido, para mí la más importante, el transmitir a la ciudadanía que existen dos actividades que no están en conflicto, sino más bien son dos actividades que se complementan, que hoy desarrollan sinergias para promover un mayor desarrollo territorial. De acuerdo, ingeniero. ¿Cómo definir los permisos para que se concesione las áreas mineras y con el agroingeniero? Digamos, o sea, ¿cómo se deben lograr para que se concesione las zonas mineras con las agrícolas? La concesión minera tiene un procedimiento legal que es muy claro, muy transparente, muy expeditivo, que permite que hoy día no haya ningún conflicto respecto a la titularidad de la concesión. Eso yo creo que está caminando muy bien. Lo que tal vez falta es que el Estado, que es el ente rector que concede la concesión, mantenga informada a la ciudadanía de cómo es el procedimiento del otorgamiento de concesiones mineras y en cualquier caso que sea necesario, presente un informe a diferentes actores locales o regionales. Pero yo no veo conflicto en la concesión. Cuando la comunidad se le encuentra sorprendida por un desarrollo minero que no se le ha informado, entonces sí se puede generar una inquietud en esa comunidad. Que Dios quiera, no sea aprovechada por intereses ideológicos, sino que le dé la oportunidad al Estado y a la empresa de tomar contacto, comunicarse y generar la confianza correspondiente. ¿Para conciliar agro con minería se debe garantizar el suministro de agua? La minería usa el 2% del agua. La agricultura usa el 80% del agua. Y la población usa el resto. Al Perú le sobra agua. Entonces, esto de garantizar el agua, sí, lo que debe tomarse como política de Estado es el manejo del agua, promoviendo la inversión privada en la construcción de la infraestructura que permita un manejo eficiente del recurso. Tenemos cualquier cantidad de agua. Si en las partes altas de los valles se construirían represas, como hay en algunos casos, y con ello se garantizaría el suministro de agua a todo el valle, para las poblaciones, para los desarrollos agrícolas, no solamente se garantizaría la disponibilidad de agua, sino se incrementaría la disponibilidad que permitiría un mayor desarrollo de la agricultura en toda la costa y en todos los valles interandinos. Para eso solo se necesitan construir esta represa. Sin ingeniero, usted considera que el gobierno debería hacer más esfuerzos en hacer estas obras, ¿no? Irregación. No, yo no pienso eso, porque no es el gobierno el que lo debe de hacer. Si esperamos que el gobierno lo haga, no lo va a hacer. Entonces, ¿quién? Lo que quiero que lo haga, haga el gobierno, es promover la inversión privada en esas obras. Es decir, concesionar esas presas y ese suministro de agua a los diferentes valles. Ingeniero, ¿y ve ese ánimo, por lo menos ahora, digamos, digamos, en este tiempo de gobierno? ¿Ve ese ánimo usted? Las coyunturas políticas no pueden ser materia de las políticas de Estado. El agua es una política de Estado y está garantizada en nuestra Constitución. Es la acción concreta que debe asumir un gobierno que realmente promociona la inversión privada es hacer esas concesiones de la infraestructura capaz de garantizar agua para todas nuestras necesidades. No somos un país donde falte el agua y tenemos que estar discutiendo que si me garantizan o no. Lo que requerimos es un gobierno que promueva la inversión privada en el manejo, en la gestión eficiente del agua. ¿Y esta labor, ingeniero, siendo más preciso, sería de lana o de cuál? No, de lana no. Esto es de PROM Perú. PROM Perú. PROM Perú. Ingeniero, usted tiene en el rubro varios años. De su punto de vista, ¿cuáles son los cambios para bien y cuáles son los cambios para mal? Bueno, sin duda alguna, si te refieres a los cambios positivos y negativos de la política. Sí. Bueno, yo creo que no solamente desde el punto de vista minero, sino del punto de vista de la ciudadanía peruana, lo que requerimos es una clara definición de promoción de la inversión privada. Eso es. no podemos escoger, invertir, poner el dinero de los impuestos del Estado en una empresa quebrada como Petro Perú y dejar de construir hospitales y escuelas. Entonces, el Estado debe centrar su rol en educación, salud, justicia e infraestructura y dejar a la empresa privada todas las demás actividades. El día que la salud y la educación estén totalmente satisfechas, el Estado podrá pensar en algo más. Pero hoy hay que sentarlo en ello. Esa es para mí hoy la principal acción negativa del Estado que no se define, por lo menos hasta el momento. Lo que comenta Ingenier es verdad porque a veces las comunidades que están cerca a la mina piensan que ellos son los que deben hacer las obras, ¿cierto? Por supuesto. El Estado deja de cubrir las necesidades de salud y educación y el entorno social a un desarrollo minero o agrícola igual, la comunidad siente que es la empresa que debe hacerlo. Y no es así. La empresa debe aliarse con la comunidad para gestionar que el Estado cumpla. Considera que las mesas digamos de diálogo son una solución cuando de repente hay controversias con las comunidades. el diálogo es la única forma de resolver problemas. Pero antes de eso es mucho más importante. El diálogo es la vía para construir confianza y respeto mutuo. Un diálogo transparente y oportuno entre cualquier empresa con su entorno social y con las autoridades de la región permite ganar esa confianza y ese respeto mutuo. Sobre lo cual ya se construyen acuerdos y soluciones. Diálogo que se organiza solo para encontrar la solución de un problema para mí no es diálogo sino es negociación. Eso es lo que dices claro ingeniero porque a veces que se quedan en acuerdos y esos acuerdos en valor es dinero y a veces no hay ese dinero para que se cumplan. ¿Cierto? Ya bueno esa es la parte de los acuerdos que no se cumplen por cuanto se convinieron y no hay los recursos para cumplirlos o la parte que se comprometió en cumplirlos simple y llanamente se olvida y no lo cumple. Eso sin duda es equivocado es erróneo está mal pero por eso yo me retrotraigo el diálogo es el mecanismo para ganar confianza y respeto mutuo y es todas las partes deben recurrir al diálogo para que haya un diálogo positivo positivo no se necesita solamente que la empresa quiera no todas las partes tienen que querer entonces es una herramienta muy poderosa pero debe ser utilizada oportunamente y por todas las partes. Ingeniero ahora le pregunto por lo positivo el Estado estos gobiernos en los últimos años que de bueno ha hecho en el digamos tema minero o sea desde ese punto de vista considera usted bueno yo creo que si se quiere pensar en acciones positivas la labor científica que hace normalmente el Ingemet la distingo como una contribución muy especial últimamente existe gran expectativa de que el sector empresarial pueda comenzar a trabajar con mayor intensidad y transparencia con el Estado luego del nombramiento del ministro Rómulo Mucho indudablemente las expectativas de ese trabajo conjunto son bastante mayores. Ahora que el señor Mucho está como ya ya como ministro ingeniero ¿cuáles considera que son los retos más importantes para él ahora que está en el cargo? Bueno él tiene realmente retos muy difíciles está el número uno que es Petro Perú el número dos o número uno también es el de la minería ilegal informal artesanal de cómo de cómo realmente administrarla creo que el Estado producto de la descentralización cometió un error gravísimo de ceder a las regiones una serie de responsabilidades que en el caso minero incluyó que la pequeña minería era un tema de las regiones y por lo tanto minería artesanal minería informal es algo que no lo ve realmente el gobierno central no podemos haber dividido el Perú en 25 Perús más pequeños que no necesariamente interactúan entre ellos yo creo que este tema debe retomarlo al gobierno central y darle una solución con una visión de largo plazo y para ello ese es uno de los retos más complicados y más difíciles que veo que el ministro tiene en su cartera de acuerdo ingeniero ingeniero para ir acabando el ministro mucho también ha señalado que va a dar fuerza a cinco proyectos ¿basta con estos cinco o de repente se puede dar más fuerza digamos otros proyectos considera usted? bueno son cinco proyectos que están muy maduros y que no tienen mayor dificultad es lo que yo entiendo sí yo creo que es algo muy positivo que le dé un empuje inicial fuerte a esos cinco proyectos pero también creo que el ingeniero mucho y lo ha dicho es consciente que hay un paquete de proyectos entre ellos Tía María entre ellos Conga entre ellos en fin Safranal una serie de proyectos que están muy avanzados y que se requiere de una decisión política clara definida de respaldo a la construcción de esos proyectos que también estoy seguro Rómulo lo va a hacer muy prontamente De acuerdo Ingeniero y para usted quizás podrían haber algunos cambios de leyes desde el Congreso a fin de que todo esto se vea un poco más rápido Ingeniero para que salgan mucho más rápido por ejemplo los permisos todo ello las inversiones Todo el sistema de licencias permisos realmente se ha ido complicando muchísimo en reiteradas oportunidades diferentes voceros de empresas mineras han sido muy claros que la minería no busca una disminución o reducción de estándares los que busca son sistemas procesos procedimientos bastante más ágiles el caso de Antamina se ha demorado cuatro años y medio para una modificación del estudio de impacto ambiental eso no puede ser una empresa que no va a ocupar una mayor área de la ya prevista que simplemente está haciendo modificaciones importantes por la ampliación de sus actividades no puede demorar cuatro años y medio entonces por eso se ha conversado sobre la famosa ventanilla única ofrecida por el premier ofrecida por el ministro en Perumín correcto entonces el tema es claro pero ventanilla única quiere decir realmente donde estén interconectados los diferentes departamentos del estado que revisan un proyecto hoy el expediente pasa de oficina en oficina y las oficinas no conversan y entonces cada oficina vuelve a revisar el proyecto vuelve a revisarlo y no terminan nunca de lo que se trata de ventanilla única es de un equipo único que tiene que conformar el estado para poder atender estos procedimientos yo creo que eso sería un gol de media cancha y bueno eso está en manos de justamente el señor mucho hoy que está en el Eminem indudablemente que este tema licencias y permisos también es un tema muy importante y sería otro reto que esperemos él ha conversado y ha anunciado también que quiere meterse un poco al tema de la legislación sobre el cano no sé bien qué es lo que propone el reto y su punto de vista cree que pueden haber cambios a la ley del cano sí claro como con cuáles ingenieros todo se puede cambiar bueno en que el cano para mí deba prioritariamente utilizarse en obras de educación salud justicia y mayoritariamente a través del sistema de obras por impuestos es decir reducir al máximo posible la inversión pública al cargo de la autoridad local que ha demostrado muchísima ineficiencia tenemos dos mil y pico de obras paralizadas en el país producto de que la administración pública contrata una obra y surge una diferencia entre el contratista y la administración pública y se paraliza el proyecto y se pasa el litigio llamemos la diferencia a un peritaje una discusión a través de un perito eso hace que la obra se pare y se para por muchos años entonces esto la única forma de resolverlo para mí es maximizar obras por impuestos para lo cual hay que revisar la legislación de obras por impuestos para hacerla muy sensible muy sencilla y accesible a cualquier empresa privada de acuerdo ingeniero finalmente para acabar la entrevista algo que nos pueda comentar sobre el evento quizás de repente algo para acabar algo para finalizar una reflexión respecto a Gromín convocar a la población en general pedirle a ustedes que difundan la realización de Gromín 2024 que creo tiene una gran trascendencia por seguir difundiendo la compatibilidad la sinergia importante que existe entre agricultura y minería en favor del desarrollo sostenible del país listo ingeniero muchas gracias por el tiempo que nos ha dado un saludo que nos ha dado un saludo Gracias.